Respetemos el journey. Esto me parece muy importante. Yo no soy amigo de estas palabras. Yo no hice la traducción. Esos son diagramas creados a partir de un libro que es la base, que se llama Dotcom Secrets de Russell Brunson. Y bueno, hay otros productos, hay otros libros y otra información súper importante, por supuesto. No es la única, pero probablemente es de las que son oficiales, que es lo más importante. Todo esto viene en inglés, pero hubo alguien que la tradujo al español y puso el primer producto digital, el que yo quiero que ustedes creen acá, lo puso con el nombre Cebo. Cebo y carnada, se utiliza esas palabras. No me gusta mucho, la verdad, porque no quiero que en la terminología nos salgamos de la oficialidad y de los términos profesionales, porque si una persona busca Cebo y va a buscar Cebo y encuentra otra cosa, y no es así. Eso se llama el tripwire. El producto que vamos a crear es el primer producto. Y el primer producto tiene que ser de muy alta calidad a un precio bajo. No quiere decir barato, no, un precio bajo. Aquí tenemos el eje Y, es el valor que entrega el producto, y el eje X, el precio. Entonces, es un producto de muy alto valor, o de alto valor, no muy alto, sino de alto valor, por eso yo me atreví a subir esta parte de acá, valor de cero hasta acá, alto valor, a un precio muy económico. Así podemos crear un producto de alto impacto y bajo presupuesto, para que cuando la persona lo compre, no solamente solucione su problemática latente, sino que nos conozca, y viva la experiencia satisfactoria con el producto, y generemos lo que se llama el... ¡Dame tablero! Ajá, moment. Creo que es con H aquí, ¿no? Ajá, moment. Eureka. Epifanía. O el wow. Efect. Estas cuatro palabras las pueden encontrar en Google. Cuando la persona nos compra por primera vez el producto, hace el pago y entra, este producto digital tiene que obligatoriamente lograr una de las cuatro. Las cuatro significan lo mismo, tiene diferentes nombres. El momento ajá, el eureka, la epifanía, el wow. Efect. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Es como cuando ustedes van para vacaciones, van para... No sé, para Orlando. Van para Orlando, Florida, y van con sus familias para Disney, y buscan Airbnb que queden ahí en Disney, y están buscando Airbnb en Disney, y entonces encontraron uno, que inclusive es mío, en mi Instagram les pongo las... Porque pasa, ¿no? Yo contraté una empresa, yo compré una casa, y quería entrar en el negocio del Airbnb, contraté una empresa que hizo... Bueno, y con mi hermana, que es diseñadora, hicieron y lo remodelaron. Fue divino, súper bonito. Le invertimos una cantidad de dinero para que todos los detalles adentro fueran súper bonitos, y que la experiencia fuera muy bonita, y muy alta experiencia y todo eso. Cuando la gente entra, ve que vale 100, 150 dólares en la noche, no sé en qué precios que lo tiene mi hermana. La gente, voy para Disney, todo el día voy a pasar en Disney, en los parques, pero necesito dónde dormir, entonces consigo un Airbnb, en un precio económico lo tenemos, 100, 150 dólares por noche para toda la familia, y paga, pero la gente está buscando es dónde dormir, porque la experiencia a la que la persona está pagando, es decir, en Disney, no en el hotel, o no en el Airbnb, en la casa, pero cuando llega al Airbnb y encuentra que es algo top, en todo sentido, una experiencia, la gente lo escribe, la gente llega, y después de que llega y abre la puerta, dice, wow, qué belleza, wow, entonces, ese momento se llama el momento de descubrimiento, epifanía, tenemos que generar en las personas eso, cuando nos compran nuestro producto digital, inmediatamente, por muchas cosas, de eso se trata, que ese producto, además de la transformación y cumplir la promesa, ya quede conectado con ustedes, porque es que de aquí en adelante sigue otro producto, sí, probablemente ustedes, si no están en Seminarios Online, también les gustaría entrar a Seminarios Online, quieren entrar a Seminarios Online, por lo que estoy explicando, ya me conocieron, qué será Seminarios Online, o quieren aprender también las estrategias para, no solamente crear los productos, sino vender los productos, acceder a los otros productos, poderlos ver, y todos ustedes pueden comprar Seminarios Online, de hecho, aquí debajo les dejo el link directo, si quieren comprar Seminarios Online, para que puedan, después de haber conocido toda esta información, seguir adelante, y tomarlo como un upsell, ahorita vamos a ver los upsells, bien, entonces, de aquí en adelante siguen muchas cosas, probablemente, después de que entran Seminarios Online, puede comprar la franquicia de Seminarios Online, etcétera, etcétera, o probablemente, como lo ha hecho mucha gente, puede contratar una asesoría personalizada, aunque las asesorías conmigo, ustedes ya las tienen incluidas, pero Mauricio, queremos contratarlo, eso me ha pasado también, entonces, no se sabe qué va a pasar, pero lo importante es que este producto, que es el Tripwire para mí, y que lo que ustedes vayan a crear, genere ese impacto, yo estoy haciendo lo que más puedo aquí, dándolo todo, haciendo una explicación detallada, siendo Mauricio, con mi forma de ser, a ver si conecto con usted, y te diga, ah, qué buen curso, hombre, eso hay que hacerlo, lo hago porque lo debo hacer, y así es, pero también lo hago especialmente, en este curso, en esta dinámica, para que usted vea, que tenemos que desmarcarnos, tenemos que incluirle, algo adicional, experiencia, la transformación, no podemos ser aburridos, no podemos ser aburridos, ah, ese curso de Mauricio es muy largo, bueno, tiene algo único, es muy largo, se demora mucho, pero no importa, tiene algo único, algo tiene que ser representativo, para que quede, porque es que necesitamos venderle, a la persona que nos compre, el upsell, vamos para allá, la escarra de la línea, ya la vimos, ahorita, ya la expliqué, la expliqué, desde el punto de vista, de las etapas, de las problemáticas latentes, esto se percibe, no solamente creamos el tripwire, para venderlo una sola vez, acuérdense que el tripwire, lo vende, el vendedor, esto es supremamente importante, lo que voy a decir, el tripwire, que es el primer producto, lo vende el vendedor, él es el que vende, pero los productos, que siguen de aquí en adelante, ustedes sí los pueden vender, porque es una venta, de canal, es el famoso marketing, relacional, los canales son, correo electrónico, whatsapp, telegram, sms, llamadas, en este momento, canales digitales, y el canal digital, tiene las siguientes características, dame tablero por favor, el canal digital es, masivo, bidireccional, transmedia, medible, gratuito, ustedes, ustedes, están, en este momento, creando el producto, porque son los expertos, no necesitan aprender, a vender el tripwire, porque el tripwire, hay que hacerlo con campañas, para que, compren una vez, pero si el tripwire, queda bien hecho, o sea, el producto, uno, el otro marketing, para vender los siguientes, lo hacen ustedes conmigo, es gratis, es facilísimo, si el producto, queda bien hecho, vamos al computador, y obviamente, el 100% de las ventas, es para ustedes, le damos, una comisión, al vendedor, para que me traiga un cliente, por primera vez, que es el que compra, este, pero como nosotros, ya sabemos, en este caso del ejemplo, ya sabemos, que van a seguir, estas cinco etapas, en este, le damos una buena comisión, al vendedor, para que me genere demanda, para vender el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y el sexto, y como se vende, el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto, con un mensaje, con un video, se lo mandamos por whatsapp, con un audio, se lo mandamos por telegram, por whatsapp, por un correo electrónico, porque le vendemos, al que ya nos compró, ya nos conoce, ya vivió, una experiencia satisfactoria, de hecho, ni siquiera lo vendemos, él probablemente, ya entró a comprarlo, porque el mismo, el mismo curso, si, mientras él lo va haciendo, ya, cuando ustedes aprendan, a hacerlo ahora, de hecho, ya lo hice yo, ya se los voy a mostrar, en el mismo curso, vendemos el upsell, miren que yo, en este momento, en la parte 3, ya les estoy diciendo, que es probable, que ustedes, también les interese, aprender estrategias, para vender sus productos, aquí debajo, encontrarán un link, para comprar seminarios online, en seminarios online, encuentran todo, yo desde este momento, lo estoy así, estoy ya vendiendo, el que sigue, eso lo van a hacer ustedes, o si no, ustedes en algún momento, van a recibir un whatsapp, de mi parte, van a recibir un correo electrónico, de mi parte, para que venda, para que compren el segundo, el tercer, cuarto producto, de acuerdo, esto aplica, para los que no están, en seminarios online, y solamente compraron, el acceso a crear productos digitales, ojo con eso, que quede claro, entonces, por eso necesitamos, entender bien las etapas, porque no solamente, se gana vendiendo, el primer producto digital, realmente el negocio bueno, está después, pero la venta, el primer producto, dejemos lo que la hagan, los vendedores, los vendedores, son los especializados, en traer masivamente, ventas, porque le vamos a dar una comisión, pero en el segundo producto, si ustedes quieren, no le dan comisión, y lo venden solamente ustedes, y el 100% es para ustedes, de acuerdo, eso es muy importante amigos, eso es muy importante, que quede claro, porque ese marketing, es facilísimo, no hay que aprender, técnicas especializadas, ni avanzadas, ni tecnología, o ni habilidades tecnológicas, para volverle a vender, a una persona, que ya nos compró, y ya nos conoce, y ya vi una experiencia satisfactoria, repito nuevamente, y finalmente, ni siquiera hay veces, si está bien creado el curso, ni siquiera hay que venderle, el solito viene y compra, porque en la estructura, que vamos a hacer ahora, que ustedes van a ver, se van a dar cuenta, que esas personas, compran el producto digital, sin vendérselo, bien, la escalera de valor, en este caso, escalera de valor lineal, nos permite ganar mucho más, de aquí en adelante, toda la vida, la escalera de valor, como columna vertebral, de todo, pues aquí tienen a Tony Robbins, que es uno de los gurús, referentes, en esta industria, además de la industria, en que él maneja, el desarrollo personal, también en la industria, de los infoproductos, en la industria, de la educación, estos son sus, esta es su, su vitrina, digámoslo así, su, 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 su góndola, pues, su stand, y créanme, que esto que está aquí, son libros, son CDs, o son, o son, displays, más que todo, que llevan a las personas, a una página de internet, a consumir el producto, no es que la gente, se lleve y el producto consumible, está aquí, no, él ya no vende, bueno, hay libros de él, por supuesto, en físicos, pero todo lo de él, es online, él creó una multinacional, a partir de su conocimiento, aquí está también, Russell Brunson, tiene una escalera de valor, el primero regala un libro, en la estrategia de él, regala un libro, eso se llama, Just Pay Shipping, solamente paga el envío, yo te regalo el libro, pero por supuesto, en el envío, está pagando el costo del libro, lo que hace es que, a él no le cueste nada, porque cuando la gente, paga el envío, está pagando el costo del curso, pero lo que hizo, fue que lo conocieran, para luego venderle, un curso de 37, luego uno de 100, luego uno de 2, 97, y nos va llevando, por la escalera de valor, igualmente, está la escalera de valor, de Tony Robbins, esto lo hace todo el mundo, hay que percibir, el negocio de ustedes, con su conocimiento, así desde este momento, por eso necesito, que participen, las sesiones de asesoría, de acompañamiento, antes de hacer cualquier cosa, en la creación, de su producto digital, aquí tenemos, la escalera de valor, como igualmente, como colura vertebral, de todo, para que pueda, además, yo lo tengo que enseñar, de esta forma, que ustedes perciban, que esto es una multinacional, no quieren hacer un cursito, para hacer un productico, no, vamos a percibirlo bien hecho, para que esto, realmente sea la oportunidad, interesante, de que usted no solamente, genere muchos ingresos, aparte de que los vendedores, vienen a vender su producto, sino de los, de los otros productos, y usted pueda crear, así una multinacional, siete hábitos, de la gente altamente efectiva, es una, ustedes no se imaginan, lo que es, esta empresa, y la cantidad de, de, y servicios, que tiene, y todo es digital, y capacitaciones, hacia empresas, hacia familias, hacia personas, impresionante, todo a partir de un libro, que es el Tripwire, es el producto, que vamos a crear, un libro que hable 19 horas, en Amazon.